Hola amigos, muy buenas y bienvenidos a TheMurso.com En el video de hoy vamos a hablar específicamente acerca del vibrato Este es el primero de una serie de videos que tengo pensado hacer para poder explicar las distintas técnicas que hay para aprender vibrato en todas sus formas Entonces, en este primer video vamos a ver el vibrato de brazo que es el vibrato más sencillo de estudiar y es el que primero se enseña a los estudiantes que recién están dando sus primeros pasos en el aprendizaje del vibrato Así que en este primer video vamos a hablar acerca del vibrato en general para que puedan entender un poco el concepto de que se trata el vibrato y luego vamos a ver algunos ejercicios para que puedan empezar a practicar vibrato con el brazo Y quédense al final del video porque vamos a ver una técnica muy interesante para que ustedes puedan sentir como un profesional hace vibrato como un profesional siente en su cuerpo el vibrato mientras se está tocando el instrumento Es una técnica muy interesante y les va a abrir mucho la cabeza para que ustedes puedan entender y tratar de replicar eso en sus cuerpos al momento de estudiar Así que, bueno, si les parece vamos con el contenido Ahora sí, ¿qué es el vibrato? El vibrato es una oscilación de la frecuencia de sonido sobre una nota a pie la cual permite poder hacer música con distinto tipo de sonoridad para darle más armonía, más melodía Hay muchos distintos tipos de vibrato que son más abiertos o más cerrados todo depende del estilo de música o que sea puntualmente lo que queramos tocar Entonces, puntualmente en el violín, para darles un ejemplo, el vibrato suena así Acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve el vibrato desde el diapasón en cada uno de los dedos para que puedan ver el efecto que se produce Si se fijan, la nota a pie es la nota que está afinada y la oscilación siempre va hacia atrás, hacia abajo o sea, hacia el semitono inferior Lo que esto significa es que es importante tener en cuenta que el vibrato debe hacerse, dependiendo de la amplitud con la que deba realizarse siempre hacia el semitono inferior y terminando sobre lo que sería la nota a pie Entonces, por ejemplo, si estamos tocando en la cuerda de sol con el primer dedo, el la, un la natural la oscilación va a ser del la hacia el la bemol Entonces, dependiendo de la oscilación, iremos desde la hacia el la bemol pero nunca hacia el la sostenido porque eso nos va a dar una sensación de que la nota está desafinada Para darles un ejemplo de cómo se siente la nota desafinada si no la estamos aplicando correctamente este es el la afinado correctamente oscilando hacia el la bemol Si se fijan, se siente en el oído cómo la nota nunca deja de ser la por más que suene el vibrato y se siente el vibrato en el sonido pero la nota nunca deja de ser un la, un la natural ¿Pero qué pasa si hacemos esto? Claramente se siente como que subió la nota a pie subió un semitono pareciera como si estuviéramos usando de nota de pie el la sostenido y eso es incorrecto si justamente estamos tocando la nota de la Entonces, bueno, con esto me interesa que ustedes puedan entender un poco la mecánica y la dinámica de cómo, de cómo se realiza el vibrato en, sobre el la, el diapasón del violín y bueno, ahora sí, si les parece vamos a arrancar con los ejercicios para que ustedes puedan comenzar a estudiarlo Nos armamos con el violín y la idea es esta debemos liberar los dedos por completo lo más suelto que podamos y la idea del vibrato de brazo es tener de forma unificada la muñeca y el brazo el brazo hasta la base del codo a esto, con esto me refiero que deben moverse como si fuera una sola unidad no esto que vendría a ser un un vibrato de muñeca pero uniforme con todo el brazo lo importante en esto es que puedan encontrar la soltura para que no se les trabe la mano cuando estén intentando mover el brazo entonces es importante que ustedes puedan lograr una soltura general de los dedos para que no sientan esa rigidez como que los traba porque si los traba van a sentir como no pueden mover el brazo entonces una forma de practicarlo es soltando el arco agarramos el violín, lo liberamos un poco para no tener la presión del sostén con la mano y simplemente apoyamos apoyamos el pulgar en el mango nos armamos nos aseguramos de que esté muy suelta la mano y luego simplemente lo practicamos al aire al aire simplemente al aire pero si nos podemos mirar a un espejo aún mejor ver cómo se ejecuta ese movimiento de la uniformidad que tiene el brazo junto con la muñeca es importante que practiquen esto primero para poder ganar esa conciencia de cómo se mueve el brazo a lo largo del vibrato incluso antes de poner los dedos en el diapasón una vez que pongamos los dedos en el diapasón van a sentir una dureza porque justamente están poniendo un pie un dedo de pie en el diapasón y eso también debe tener su práctica aparte así que bueno para empezar sin dedos y mover el brazo para sentir cómo 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 está suelto a lo largo del mango luego una vez que ya esté practicado sí vamos con el arco y vamos específicamente con cada una de las notas siempre sobre la nota pie y hacia el semitono inferior como hablábamos previamente así que bueno esta es la explicación básica de cómo se hace el vibrato de brazo y lo que me interesa ahora es mostrarles un ejercicio que ustedes pueden hacer para estudiar específicamente este tipo de vibrato en cada uno de los dedos en todas las notas en primera posición así que para continuar yo les voy a compartir en la descripción del video una partitura que tiene toda la la descripción de cómo estudiar esta técnica y además les voy a compartir un archivo MIDI un archivo de sonido el cual ustedes pueden pueden poner para poder escuchar la referencia de qué es lo que se espera escuchar en el estudio de esta partitura así que descárguenlo que ahora a continuación lo vamos a explicar muy bien si ya se descargaron la partitura vamos a revisar de qué se trata como verán es un estudio muy estructurado de cómo tocar las notas está simulado en notas individuales pero la intención de las notas individuales es que ustedes puedan bajar al semitono inferior por ejemplo tienen el la como nota de pie en el primer compás y tienen el semitono anterior que está descrito como un sol sostenido que vendría a ser la nota el semitono anterior que es la oscilación del vibrato entonces la idea del ejercicio es que se puede estudiar de una forma bien estructurada con metrónomo haciendo las oscilaciones muy lentas y luego gradualmente acelerarlas como por ejemplo pueden ver en el segundo compás en vez de ser una sola oscilación de la a sol sostenido van a tener dos oscilaciones que es el doble de velocidad de blancas pasamos a negras y luego de negras pasamos a corcheas que va a ser el doble de velocidad y finalmente a semicorcheas que es el doble de velocidad entonces la idea de esto es que puedan estudiar en cada uno de los dedos en cada una de las notas de todas las cuerdas del violín en primera posición y que puedan estudiarlo de esta forma bien estructurada desde lo lento y bien funcional hasta lo rápido para poder sentir el efecto correcto del vibrato así que si les parece les voy a dar una ejemplificación de cómo se toca en la cuerda de sol y luego para el resto de las notas va a ser básicamente lo mismo entonces esto yo puse en el metrónomo un metrónomo en 60 que es una velocidad estándar para poder estudiar este tipo de ejercicios y sonaría más o menos así de las notas en el metrónomo Bueno, y como les había prometido, les voy a compartir ahora este tip en el cual, como les había dicho, la idea es que ustedes puedan sentir como un profesional hace vibrato en su instrumento. ¿Cuál es la soltura que este profesional siente cuando está haciendo vibrato al momento de tocar el violín? Lo que necesitamos es una gamusa o cualquier trapito en el cual ustedes lo que harán es lo siguiente. Se arman, lo ponen sobre el richo o la voluta y lo que haremos es apoyar el instrumento en la pared. Entonces, una vez que esté el instrumento apoyado en la pared, la idea es que ustedes puedan liberar la mano, liberar la tensión completamente, ya que el violín está sostenido en la pared. Acá, como es un mueble de madera, se me rasbala un poco, pero si lo pongo ahí, no se va a mojar. Entonces, la idea es poder liberar completamente la tensión de tener que sostener el violín con el cuerpo porque la pared nos está ayudando a sostener el instrumento. Entonces, con esa libertad de tener el instrumento completamente suelto, practicamos el vibrato. Hagamos el vibrato de brazo. Esto, háganlo tocando incluso con el arco para poder sentirlo. Si tienen algún estudio o tienen algún estudio, alguna obra que estén practicando, háganla haciendo esto y traten de vibrar. Y van a sentir esa libertad absoluta, esa soltura, de que todo es blando en la mano, todo es blando. Entonces, con este tip, la idea es justamente que ustedes puedan entender cuando ya vayan a tener práctica y soltura en la mano, van a ver que el vibrato suena de esa forma tan suelta, tan relajada. Y es tan importante tener además la mano relajada justamente para que el vibrato sea uniforme y sea firme. Espero que el contenido de este video les haya ayudado y que ahora tengan una visión un poco más grande acerca de qué es el vibrato y cómo practicarlo, al menos en sus estados iniciales. Y además que este tip también les haya abierto un poco la cabeza de cómo se siente realmente hacer un vibrato suelto. Así que bueno, antes que nada quería agradecerles a todos por haber visto este video. Si tenés preguntas, comentarios, por favor sentite en la libertad de escribir. Yo siempre estoy atento a responder a todos mis suscriptores. Y si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas. Vas a notar que en este canal mi intención es explicar la técnica del violín de una forma muy, muy detallada. Porque lo que yo quiero es que ustedes puedan lograr la autonomía al entender muy puntualmente de qué se trata cada concepto técnico del violín. Con esto ustedes van a lograr justamente esta autonomía para poder darse cuenta de los errores que están cometiendo para entenderlos y trabajarlos y solucionarlos. Así que es una metodología interesante que, al menos para los estudiantes que quieran estudiar de forma online, lo pueden hacer y no generen vicios que no sean corregidos por un profesor que esté dándoles una clase cara a cara. Y antes de terminar, también quería compartir con ustedes un ebook que tengo que se llama 7 tips para acelerar tu rendimiento en el estudio del violín. Este ebook es completamente gratuito para su descarga. Les voy a dejar un link en la descripción abajo en el video. Este ebook tiene una cierta cantidad de tips para que ustedes puedan mejorar algunas cuestiones de hábitos de estudio. Y puntualmente algo muy interesante que es la administración del tiempo, ya que el tiempo es muy preciado y es importante que aprendamos a estudiar de una forma efectiva para aprovechar el tiempo. Así que bueno, descarguen el ebook. Espero que les sirva y que puedan incluirlo en su arsenal de herramientas de estudio. Y bueno, nada más, mis amigos. Espero que todo este contenido les sirva y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.